Hola. ¿Qué haces en mi casa? ¿En verdad te compraste el cuento de la señora de la casa? Entiéndelo bien. Tú no eres mi mamá. No, yo lo sé, Pablo. Creo que lo mejor es que te vayas a descansar. Guarda tus consejos. No pienso hacerle caso a una prostituta. ¿Qué dijiste? Prostituta, ¿no escuchaste? Pídele perdón. ¡Pídele perdón! Ni lo sueñes. Ay, Lucía. ¿Qué te pasa? Es... Es Bernardo. Lucía, necesito hablar contigo. Rafael, perdóname, pero no es buen momento. No, tampoco para mí es un buen momento, pero... Esto es algo muy importante. Te acaba de decir que no quiere hablar. Toñita. Gracias. Lucía, la verdad no... No sabía si contarte esto, pero... Me enteré de algo terrible. Sé que últimamente has pasado por demasiadas cosas y por eso no te lo iba a decir, pero... Pero después de tantas mentiras alrededor nuestro, creo que... Creo que tengo que decir la verdad. ¿La verdad? Roxana estaba embarazada. El problema es que yo soy estéril. Creo que Fernando se enteró que estaba embarazada de él y... Por eso la mató. ¿Estás bien? Lucía. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Creo que se siente mal. Hay que llevar a un médico o algo. Déjame ir por alcohol. ¿Te llevo al hospital? Lucía. ¿Estás bien? Hay que llevar a un hospital rápido. No. Estoy bien. Ya estoy bien. ¿Segura? Estoy bien. No se preocupe, ¿eh? Nosotros nos encargamos. ¿Segura? ¿No quieres que la vea un médico? No, no, no. No se preocupe. Nosotros nos hacemos cargo. De verdad. Está bien. Váyanse tranquilo. Está bien, pero... me llamas cualquier cosa, ¿ok? Yo voy a estar pegado a mi celular. Alejandra me comentó que estás embarazada. ¿Ya se lo dijiste a Fernando? ¿No? No. No se lo he dicho. Y tampoco se va a enterar nunca. Necesito ver a Michelle. Por favor. Ella no quiere verte. Déjala en paz. A ver, entiendo que la quiera depender, pero este es un tema de pareja, ¿sí? Por favor. Con todo respeto. A ver, con todo respeto, Alfredito, ya bájale. Mitch no quiere saber nada de ti, así que llégale. ¿Quién te preguntó? Légale. Cállate, cállate. Tranquilo, tranquilo. Ya escuchaste a mi hijo. Vete de aquí. Fuera de mi casa. Órale, órale. Vámonos, ¿ah? Órale. Largo. Imbécil. ¿Qué, cómo va, Cacila? Bien. Bien. Nos estamos entendiendo. No me digas. Se están entendiendo. ¿Qué pasó? Te ganó el instinto paternal. A mí no me engañas. A Cacila no le girará la piedra, pero a mí sí. Y veloz, fíjate. Es verdad. Sí, si no estuviera embarazada, no estaría con ella, pero lo está. Y eso no cambia todo. Aquí hay plan con Maña. Hay alguna trampita, yo te la voy a averiguar. Ahora, lárgate, que yo sí estoy ocupada haciendo cosas importantes, como reablando el club. A ver si ya te pones calcetines, a mí es de mí. Préndete a vestir. Este, ¿ya te sientes mejor así como para irte? Yo cierro, yo cierro. Sí, ya estoy mejor, eso creo. Vengo. Vengo a pedirte perdón. Yo sé, yo sé que el haberte ocultado, que la Alejandra tenía un congal y que yo trabajaba ahí de cantinera, pues sí, pues sí me gané con eso el látigo de tu desprezo. Pero la verdad, pues mira, yo te voy a seguir viniendo a buscar hasta que me perdones. Y voy a venir hoy y mañana y pasado y así todos los días hasta que me perdones. porque eso sí, si no, pues, pues ya conocería a tu hijo aunque sea a la distancia. Pero eso sí te digo una cosa, ¿eh? Si no es ahora, será mañana. Perdóname, Lucía. No sé. Doña Adile. Ay, esa hora no. Piensa las cosas, estás haciendo una estupidez, Pablo. No, Pablo, Pablo, por favor, esta es tu casa. ¿Ya no? Mi papá te eligió a ti. Anden, celebren que se deshicieron del hijo conflictivo. Te estás comportando como un niño. ¡Vámonos ya! Pablo, tienes que madurar, no puedes... No, haz algo, es tu hijo. No, déjalo. Si se quiere ir, que se vaya. ¿Papá? A ver, ¿me puedes explicar por qué terminaste con Lucía? Porque es lo mejor. ¿Cómo que lo mejor? Fernando, no seas mentiroso, tú la amas. Así tiene que ser, Paulina, ya está, ya está. ¿Así cómo? No te estoy entendiendo. Aunque no lo entiendas, lo estoy protegiendo. Llora todo lo que necesites, desahógate. Voy a llorar hasta quedar seca, Doña. Hasta que ya no pueda más. Hasta que no me quede ni una lágrima más. Y voy a sacar a Fernando de aquí. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Cómo es posible que fuera a tener un hijo con ella? ¿Cómo es posible que matara a Roxana? Es un asesino. Por favor, prométeme algo. Prométeme que Fernando nunca se va a enterar que viene un bebé aquí. Yo te apoyo en lo que tú decidas. Este bebé es mío. Y yo lo voy a cuidar. Y lo voy a amar. Y lo voy a proteger. Y nadie lo va a engañar. Y nadie nunca, nunca, nunca lo va a mentir. Es mío. Nada más.